El llamado es para que cuando sientas cualquier síntoma de esta enfermedad del COVID-19, inmediatamente acudas a un profesional de la salud del Estado. Ahí todas las atenciones son gratuitas y además se tienen todos los insumos, medicamentos, equipos y lo más importante, las y los trabajadores de la salud. Este es un folleto que nos hace llegar el sector salud. Si sientes cualquiera de estos síntomas, tos, dolor de cabeza, dificultad para respirar, fiebre, pérdida del sentido del olfato, pérdida del sentido del gusto, comunícate a los teléfonos 961-42-961-01 o al teléfono 961-36-591-06. Aquí están los teléfonos, aquí está el folleto. Por favor, no te confíes, toma en cuenta todas estas recomendaciones de las y de los expertos de la salud. Si tú te cuidas, nos cuidamos todos.